Nos venimos aquí al Sonando Güemes, volumen 2. Vamos a estar charlando un poquito con la gente a ver qué piensas acerca del contexto universitario actual, cómo está el tema de los estudiantes aquí en la comarca y ver costos, cómo es esta propuesta del marco de festejo a la primavera en cuanto a todo el contexto social que se está viviendo actualmente en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Nombre? ¿Usted es Laura? ¿Laura y? Sí, Donatella. Bien, Laura y Donatella. ¿Son estudiantes de la universidad? Sí, las dos somos estudiantes de psicopedagogía. Bien, ¿cómo ven el festejo y cómo ven el contexto social? ¿Es necesario un poco esto para poder pasar el mal trago que estamos viviendo a nivel nacional con la universidad, con todo lo que es la educación pública? Sí, más que nada con la universidad porque, bueno, no hay mucho presupuesto. Nosotros, por ejemplo, tuvimos más tiempo de vacaciones, pero por el hecho de no gastar tanto, el tema de la luz y todo. Así que me parece perfecto que todo esto se haga también. No deja de estar, no deja de ser una situación preocupante y angustiante para nosotros, así que... ¿Estudian? Enfermería. Para los emprendedores, emprendedoras de la comarca está complejo también y consultarles acerca de eso. Bueno, gracias por estar acá. Sí, está complejo, pero está re buena esta actividad que ya es el segundo año, creo que se hace, y estamos todos reunidos, gente que nos encontramos en muchas ferias, nada, sosteniendo estos espacios que son necesarios. Como un buen ambiente también para esto, compartir lo que uno hace, lo que uno emprende, así que genial, totalmente contenta con lo que hacemos. Es como un sustento mutuo, ¿no? Tanto a emprendedores como para hacia la educación pública en este contexto, en esta situación actual que se está viendo. Sí, tal cual, del apoyo, ¿no? Como también venir acá hasta la universidad y estar, eso también está bueno. Muchísimas gracias. Yo digo que el amor y la felicidad, la alegría no nos van a quitar, así que estos espacios para compartir, para estar juntos, para reforzar lazos, tanto con la gente del CURSA como también de otras universidades, porque esperamos que hoy también van a venir compañeros de la Universidad de Río Negro, los chicos del Instituto y tal vez los chicos de Patagones sé que estaban con otra actividad, pero por ahí se pegan una vuelta. Me parece que es importante que estemos presentes hoy porque este festival tiene una consigna política y no es menor eso. Hoy estamos acá habitando la universidad pública y estamos defendiendo la universidad pública con este festival hermoso que se llena de colores, de vida y de alegría porque con eso también resistimos, ¿no? Así es. Recién hacían mención a la gente de la Universidad de Río Negro que hoy se conoció la sentencia en el juicio. Opinión, dato, algo que quiera sumarle al contexto, digamos. No, simplemente me parece que sí, que se hizo justicia en principio y por supuesto que nos solidarizamos con los compañeros de la Universidad de Río Negro, estuvimos en contacto con ellos cuando pasó la situación y si quieren seguir por más, vamos a ir y vamos a estar y acompañarnos. Me parece que no es menor esa causa. Hoy también eso marcó bastante en la comarca en general y en la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Te dejamos seguir acá de festejo y nos reencontraremos seguramente en la lucha, como es costumbre, pero también para este tipo de cosas que me parecen muy buenos y felicitarlos. Muchísimas gracias.